En las últimas horas fue capturado un sargento del Ejército Nacional identificado como Billy Álvarez, quien supuestamente el pasado martes le lanzó ácido a su compañera sentimental cuando salía de su residencia ubicada en el barrio Alfonso López de Valledupar, y quien anteriormente lo había denunciado por propinarle una golpiza que le interrumpió un embarazo de 22 semanas. Volví a ser víctima de él, me ocasionó lesiones en la espalda, en el pie y a mi hijo en el brazo. Lo cual me dijeron que me quedara quieta y que quitara la demanda. Gracias a Dios ya se dio la captura de él y ojalá pague por todo lo que me hizo. Así como él no tuvo compasión en matar a su bebé y mandarme a echar ácido a mí y a mi hijo de 9 años, ojalá la justicia le haga pagar por todo. ¿Cómo sucedieron los hechos cuando él le lanza a usted el ácido? ¿Cómo sucedieron? ¿Qué se encontraba haciendo usted? ¿Qué día fue? ¿Qué hora? Eso fue el martes a las 6 y 20 de la mañana, yo salí a llevar a mi hijo al colegio. A dos cuadras de la casa llegaron dos personas en una moto, por la espalda me tiraron el ácido. Uno de ellos yo lo conozco porque es amigo de él. He retirado el ejército, lo único que me dijo fue que me quedara quieta y que retirara la demanda. Gracias a Dios pues la lesión grave fue la mía, no la de mi hijo. Que igual estuve un día hospitalizada, me tuvieron también en medicina legal, a mí y a mi hijo. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Cuáles fueron las, por tantos años, cómo fue víctima usted de esta persona? Él se llama Billy Álvarez, es sargento del ejército, lo cual yo conviví con él más de dos años. Y sí, la verdad sí, o sea, fueron varios maltratos, yo me aguanté que iba a cambiar, ya después no lo denuncié por miedo, porque él me amenazaba. Ya después saqué fuerzas de donde no tenía para denunciarlo. A pesar de todo lo que me ha hecho, yo sigo firme con mi denuncia y no se la pienso quitar. Igual porque se demoró, igual por lo de las pruebas, los testigos y sí, o sea, a mí me parece que la justicia se demoró mucho conmigo, o sea, ya, mira, casi me mata. Se demoró demasiado, pero ya, gracias a Dios, ya, ya lo capturaron. Sí, una reacción de la policía y gracias a Dios me estaban brindando protección y espero, o sea, si antes el señor me hacía lo que hacía libre, yo sé que ahora capturado va a ser peor. Porque él dijo que a él no le importa que ya la carrera se le haya caído, o sea, que ya no importa que no tenga su carrera ni su pensión, porque él se pensaba pensionar. Y me lo dijo a mí que así como se tiró la carrera y todo eso, no le importaba pagar unos pesos más para que me mataran. Y yo espero y se lo pido a las autoridades que ahora más que nunca me brinden protección, porque yo sé que ahora corro más peligro que nunca. Y yo, que me dicen que me vaya de acá, de la ciudad, yo no soy la que me tengo que ir. Al que tienen que sacar de él para otra cárcel, para otro lado, es él. A las mujeres que no nos quedemos calladas, o sea, sí nos da, hay veces uno por amor, por cegarse, decir, no, que la perdono, que esto, que vea. O sea, que denunciemos, no nos quedemos calladas. ¿Está custodiada usted ahora en estos momentos por las autoridades? Sí, la policía me brinda acompañamiento cada vez que salgo. Igual mantengo es encerrada en mi casa, porque pues salgo y siempre hay un evento que salgo, siempre mantengo es encerrada. Y cuando salgo a hacer una diligencia o algo, la policía me hace acompañamiento. Mira, Cristina, usted me estaba mencionando ahorita que en horas de la noche, el coronel del departamento del CESAR, Luis Alberto León, y otras autoridades estuvieron en su casa visitándola, hablando con usted para conocer un poquito más del tema que se dio a conocer a través de este medio. Sí, ayer estuvo el mayor, estuvieron varias personas en mi casa conociendo lo del tema y colaborándome con mi seguridad y todo. Y espero que, o sea, que lo que me dijeron, que mi seguridad, que me iban a colaborar, o sea, no solamente sea palabras, porque de verdad ahora más que nunca yo necesito que protección para mí y para mi hijo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.